No me digas más adiós, no lo digas por favor Mira que mi corazón no resiste la emoción de un adiós Y si yo muero de amor, la culpable serás tú No me dejes por favor, mi vida ya no resiste ingratitud ¿Por qué razón abandonas este amor? Si yo te amé con cariño y sin razón ¡Uva, arriba! ¡Uva, arriba! Si tú me dices adiós, sufrirá mi corazón Yo te pido por favor que no amente mi dolor No, 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 no No dejes que muera yo, teniendo la solución No me digas más adiós, pues tan solo tienes tú mi salvación ¿Por qué razón abandonas este amor? Si yo te amé con cariño y sin razón No, 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 no Música No me digas, no me digas que te vas mi amor Yo te espero vida mía, no digas adiós No me digas, no me digas que te vas mi amor Yo te espero vida mía, no digas adiós Seguro Hey, 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 hey Yo te espero vida mía, no digas adiós Yo te espero vida mía, no digas adiós Yo te espero vida mía, no digas adiós Yo te espero vida mía, no digas adiós